A mí me encanta recibir gente en mi casa y que todo esté bien. Por eso el otro día cuando se me dañó la pared, necesitaba a alguien que me venga a pintar urgente. Con nuevos colores en la casa tenía que tener nuevos adornos, así que decidí llamar a alguien para que me ayudara con la decoración. Mi esposo me dijo que todo estaba lindo. Pero faltaba un plan. ¿Quién será? Y cuando ya tenía todo listo me di cuenta que en 30 minutos llegaban mis invitados y que no había preparado nada para comer. ¿Y qué creen que hice? Hola, soy Patricia Tello y quiero compartir con ustedes algunos tips que me han servido mucho a mí y espero que te sirvan a ti. De lunes a viernes a las 7.30 de la mañana por Univision. canal 14 No, 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 no. Vamos a ver si estás pensando en la pirata. Vamos a ver si estamos Vamos a ver. Gracias.